El proyecto Alcampo Producción Controlada evoluciona Alcampo Cultivamos lo Bueno, con la promesa de seguir recuperando sabores y olores de antaño, ofreciendo siempre un plus de calidad y trazabilidad, además de un claro valor añadido en aspectos sociales y ambientales. Con Cultivamos lo Bueno, Alcampo establece asociaciones a largo plazo con sus productores que garantizan la trazabilidad y prácticas respetuosas con el medioambiente y el bienestar animal. Porque elegir lo bueno debe ser sencillo a la hora de comprar, Cultivamos lo Bueno constituye también un sello que permite elegir productos de toda confianza. Cultivamos lo Bueno para producir mejor, preservar y comer bien. Con más de 30 años de experiencia y una intachable apuesta por un cultivo tradicional integrado en su entorno natural, Esteros Lubimar ha sabido aliarse con la magia de diferentes espacios naturales situados en las provincias de Cádiz y Huelva, como el caso de las marismas de Barbate Cádiz, para criar lubinas y doradas en Esteros, para ofrecer una frescura y calidad con las que sin duda puede presumir de hacer una acuicultura de excelencia. Una acuicultura que ha recibido un firme espaldarazo por parte de Alcampo. Alcampo y Lubimar se unen para la comercialización de doradas y lubinas de Esteros, un proyecto que se caracteriza por la producción. ¿Qué es un estero? Pues un estero es una zona donde el proveedor se encarga de criar a las doradas y las lubinas, pero de una forma diferente a lo que estamos acostumbrados. Destina más espacio y densidades menores para la producción del producto. Además, parte de la alimentación es natural a base de camarones, microalgas, pequeños peces. Todo ello es fruto de que el proveedor trabaja para crear un ecosistema alrededor de la producción. Fundada por Antonio Hernández Barrera y hoy pilotada por la segunda generación de la familia, la compañía une su éxito al respeto por el medioambiente, el bienestar animal y el desarrollo económico y social de sus trabajadores y región. Desde que nosotros embaramos un alevín hasta que empezamos a pescarlo, puede pasar de tres años y medio a cuatro. Estamos buscando hacer unos peces grandes de 800 gramos al kilo, que es el tamaño que hemos decidido comercializar con Alcampo. Esteros Lubimar apuesta por un despesque que se lleva a cabo de forma manual, utilizando redes de tiro y salabre, con el objetivo de reducir así el estrés de los animales. Pues esa pesca va a ser individual todos los días, vamos a coger solo los kilos que necesitamos. Esa pesca puede tardar media hora, 40 minutos en realizarse. Ese pez va a entrar en agua y hielo nada más sale del agua y en menos de una hora va a estar metido en su caja con su hielo y preparado para el día siguiente estar en las pescaderías de Alcampo. Estamos hablando que desde que se hace la pesca hasta que está en las pescaderías no han transcurrido ni 24 horas. Siempre se va a mantener una temperatura constante de 0 a 5 grados para conservar la cadena de frío en todo momento. Tiene unas condiciones fantásticas. Es imposible conseguir un pescado más fresco que dorada y lubina de estero Alcampo. Esteros Lubimar cuenta actualmente con 180 trabajadores en sus filas para que sus esteros estén permanentemente vigilados, algo que se traduce en una indiscutible calidad de sus lubinas y doradas. Podemos observar, tanto la dorada como la lubina de estero tiene un lomo muy plateado. Estamos buscando ese plateado en el pescado que es símbolo de bienestar animal. Y una vez lo cocinemos vamos a encontrar que la carne está aprieta, compacta. Es un pescado que ha sido alimentado durante toda su vida de una forma excepcional y que todo ese alimento que hablamos antes de camarones y todo lo que el estero le aporta luego se va a ver reforzado en la carne que nosotros obtenemos en el lomo. Va a ser un lomo muy firme, muy prieto y luego súper sabroso.